Te pido una oportunidad Quiero que me des una oportunidad De conocerte cuando te quiero, cuando te amo y que te quiero de verdad Te quiero feliz y yo una oportunidad Yo cuando te quiero, cuando te amo de verdad Cuando te quiero y te amo en amor y yo de ti y de verdad Quiero pedirte una oportunidad Para demostrarte yo cuando te quiero y que es tu amor de verdad Eso quiero pedirte de ti Eso me das una oportunidad Para demostrarte yo cuando te quiero y que es tu amor de verdad Porque si yo te quiero y te amo en amor y yo de ti y de verdad